Luego de casi tres meses del paso del huracán Otis, vendedores del mercado José López Portillo, ubicado en la colonia Renacimiento, normalizaron su actividad comercial. Se observa la venta de pollo sin aumento en el costo al año pasado. Actualmente en este mercado oscila entre los 200 y 250 pesos por todas las piezas, de acuerdo con la comerciante Lourdes Fernández. Los primeros días lo mantuvimos como es, sí, sí, porque pues no, ahora sí que yo en mi persona, pues no puedo hacerlo. También la venta de fruta y verdura. Las verduras con mayor costo son el kilo de jitomate en 60 pesos y el de cebolla en 55. Pues tenemos fruta de la mejor, verdura igual, verduras para sopa, caldo, como gusten, todo lo que gusten llevar. Ya, gracias a Dios, ya hay más gente viniendo, todo está fresco. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.